Alrededor de las 12, 12.10 del mediodía recibimos un llamado a la central telefónica comentándonos que habían roto un caño de gas con una retroexcavadora haciendo una reparación para aguas. Bueno, nos acercamos al lugar, verificamos cuál era el inconveniente y empezamos con el procedimiento de control de la fuga. Hay 4 o 5 dotaciones de mantenimiento de redes trabajando en el lugar, reparamos, hasta ahora lo que hicimos fue controlar la fuga a través de dos prensados sobre cañería de 180 de polietileno. Controlamos presiones, agua arriba y agua abajo, está todo normal y controlada la fuga. Hay una particularidad que son los carteles justamente que indican no excavar, ¿por qué se estaban dando estos trabajos aquí? Es muy buena la aclaración que haces, sobre esta calle donde está instalado el caño hay caños de alta presión, hay caños de media presión. Estaban identificados. El gran inconveniente acá es que la contratista que estaba trabajando para agua nunca pidió interferencia de cañerías de gas. Estaban trabajando, como quien dice, a ciegas, sin tener los planos de litoral gas. Como ustedes ven, nosotros tenemos perfectamente identificado donde está. Hicimos dos pozos y ya los encontramos. Lo importante de eso es también comentarle a la gente y a la ciudadanía acá de Santa Fe que siempre que vayan a intervenir sobre la vereda se pueden comunicar con nosotros, ya sea contratista, ya sea un privado. Tenemos los teléfonos, tenemos la página de prevención de daño o el 0800, nos llaman por teléfono, nosotros nos acercamos y les identificamos por dónde pasan las cañerías. En este caso no se hizo y pusieron sin sondear la cañería, sabiendo que estaban los carteles, trabajaron con una retroexcavadora sobre el caño de gas. Bueno, pasó lo que vieron todos. Se realizó un prensado, mencionaban esto, ¿no se va a cortar el servicio? ¿Se va a trabajar sobre esa parte solamente? ¿Cómo va a ser el proceso? Solo interrumpimos un tramo de la cañería, aguas arriba y aguas abajo de la rotura y no quedó ningún suministro afectado porque tenemos una red mallada que viene gas de ambos lados, así que inyecta desde la cámara esta que tenemos acá a espalda de ustedes y de otras cámaras, así que está todo interconectado. Gracias. Gracias. Gracias.